¡Hola compadre! ¡Hola compadre! ¡Estamos en Navidad! ¡Sí! Aquí estoy con mis dos cascanueces que están disfrutando de la serie de Navidad que tenemos para todos ustedes, esperando que ustedes lo disfruten, que les guste. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes otra receta que nos debe de faltar para esta temporada navideña. Vamos a estar elaborando un delicioso pan de jamón navideño que ustedes van a querer seguir probando. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso pan. Para preparar nuestros deliciosos pancitos de jamón navideño vamos a utilizar 500 gramos de harina, aceitunas, pasa, 15 gramos de levadura, 400 gramos de jamón, tocineta, una cucharada y media de mantequilla, una taza y un cuarto de leche tibia, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal y un huevo. Lo primero que haremos es agregar la harina. Vamos a estar haciendo una especie de volcán y vamos a empezar a añadir los demás ingredientes. Agregaremos el azúcar, agregamos la levadura, la mantequilla, el huevo y una taza de leche tibia. Vamos a estar agregando primero una taza y luego si vemos que la masa queda muy reseca vamos a ir añadiendo de a poquito. Ahora vamos a estar integrando nuestra masa. Integramos bien y así lograr una masa que sea uniforme. Algo muy particular de este pan es que es súper delicioso, es ideal para la cena de navidad y es también muy fácil de preparar. Algo que me encanta de la preparación de esta manera es que usted va a hacer los panes de forma individual y no va a tener que estar cortando porque hay veces que en el proceso de cortar los panes se va el tocino, se desarma lo que es la aceituna. Luego de amasar un poquito veo que a mi masa le hace falta un poco más de líquido. Así es que voy a estar agregando un poco más de líquido a la masa. En total he añadido una taza y un cuarto exactamente de líquido. Algo o un dato muy importante es que si usted quiere puede hacerlo agregando media taza de leche y el resto de líquido que necesite pues hacerlo con agua tibia. En mi caso prefiero hacerlo con leche totalmente porque encuentro que el sabor es mucho más delicioso. Vamos a amasar bien. Vamos a estar amasando por aproximadamente 15 minutos hasta lograr una masa que sea totalmente manejable y así ayudar a que nuestra masa desarrolle lo que es el gluten y tengamos una masa fácil de manejar. Luego de 15 minutos así es como ha quedado nuestra masa. Observen es una masa totalmente suave y manejable. Vamos a hacer una especie de bola y la vamos a llevar a este mismo recipiente a reposar hasta que nuestra masa doble su tamaño. Vamos a colocarle una toalla o una funda por encima para así evitar que nuestra masa se reseque. Luego de que nuestra masa haya doblado su tamaño observen que hermosa se ve nuestra masa. Vamos a amasar un poquito para desgasificar nuestra masa. Esto va a ayudar a que nuestro pane quede mucho más esponjoso. Vamos a amasar un poquito para así lograr una mejor textura en nuestro pane. Vamos a llevar luego de que hayamos desgasificado un poco nuestra masa la vamos a llevar a la meseta y vamos a extenderla un poco más. Vamos a hacerlo primero con las manos. Si usted ve que la masa le queda un poco pegajosa usted lo que va a hacer es agregarle un poco de harina a la meseta para que no se le vaya a pegar. Vamos a hacer una especie de rollo. Cuando hagamos esta especie de rollo que observan aquí lo vamos a cortar en partes iguales. De esta cantidad de harina que he preparado salen aproximadamente de 10 a 12 panecillos. Vamos a cortar en cantidades que sean aproximadamente iguales y vamos a hacer una especie de bola. Vamos a ir enrollando nuestra masa hacia adentro. Si usted tiene una balanza que usted pueda pesar para que así los panes le queden del mismo tamaño, usted puede hacerlo. Vamos a hacer ese mismo proceso con el resto de la masa. La cantidad que hemos obtenido de la masa que hemos elaborado es un total de 14 panes. Entonces ustedes también pueden darle el tamaño que ustedes quieran. En total pueden también hacer dos panes, dividirlo a la mitad o también pueden hacerlo entero. Vamos a mover un poco las masas a un lado para poder extender cada uno de nuestros panecillos. Vamos a extender lo más que se pueda y hacer una masa que sea lo más uniforme posible. En cada uno de estos panecillos se llevaría aproximadamente una rebanada o una rebanada o una rebanada y media de jamón. El tocino o la tocineta yo la corté en dos porque así va a ser mucho más fácil poder trabajarla y agregarle a lo que es nuestro pan. Luego de que ya tenemos el tamaño del pan deseado o lo más cuadrado posible, vamos a estar agregando nuestro jamón. Vamos a cortarle un poquito de los lados. ¿Por qué? Porque debemos dejar un lapso, ¿verdad? Debemos dejar esta orilla aquí para poder sellar nuestros panes. Y en esta parte de aquí arriba, también debemos de dejar un espacio para cerrar el pan. Luego de que hayamos extendido, vamos a estar agregando lo que es la tocineta. Voy a agregar un poco de la tocineta. Voy a agregar un pedazo y lo voy a dejar aquí en el medio. Las aceitunas voy a colocarla en el centro donde está nuestra tocineta. Vamos a agregar tres aceitunas. Vamos también a estar distribuyendo las pasas. Miren qué rico va quedando esta versión de los minis o los panecillos de jamón navideño. Algo que me gusta de este pan es la mezcla de sabores que les da lo que es la aceituna, la tocineta, el jamón y las pasas. Por aquí tenemos esta brochita que va a ayudar a esparcir un poco de agua por los extremos. Esto va a ayudar a que así nuestra masa al momento de cerrarla se lleve bien. Y así no se vaya a abrir y tampoco vaya a abrirse y se vaya a salir por los lados. Entonces en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el extremo de la masa y la vamos a cerrar un poco. Esto es para darle una forma más bonita a nuestro pan. Cogemos el otro extremo. Y cerramos la masa. Luego de que hayamos hecho esto, vamos a tomar un extremo del pan o de la masa. Le digo pan porque ya siento que lo estoy saboreando. Y vamos a ir enrollando. Enrollamos. Aquí vamos enrollando. Y con esta parte que me quedó prácticamente sobrante, voy a sellar mi masa. Voy a cerrarla. Como le agregué un poco de agua, esta parte que queda aquí, podríamos decir que es el borde o el sello, vamos a colocarlo hacia abajo. Y esta parte de aquí lo vamos a sellar bien. Esto es para evitar que salga la aceituna o que se vaya a salir lo que es el caliente o el vapor de nuestro pan. Y miren qué bonito va quedando. Tienen que hacer bien este paso para que así no se les vaya a deformar el pan. Y miren aquí cómo va quedando. Por aquí tengo la bandeja donde voy a hornear. Agregué un poco de papel encerado para que así no se vaya a quemar nuestro pan. Voy a colocarlo. Aquí está la primera parte de los panecillos que vamos a llevar al horno. En esta bandeja me caben siete. Ahora con un tenedor vamos a pinchar los panes porque así vamos a evitar que cuando entre el vapor en nuestros panes se vayan a abrir. Entonces debemos de hacer la cantidad de hoyo posible para que así nuestros panes queden más estéticos y no se vayan a salir o vayan a abrirse. Vamos a hacer ese mismo proceso con todos y así lo vamos dando también una forma bonita a nuestro pan. Si ustedes gustan los panes pueden cambiar o variar el relleno. Pueden utilizar jamón de pavo. También pueden hacerlo sin aceitunas. Particularmente a mi niño no le gustan las aceitunas ni la pasa tampoco. Así es que los panecillos que le tocan van sin aceituna y sin pasas. Luego de que hayamos perforado nuestros panes vamos a pintar o a pincelar un poco. Hemos batido un huevo y vamos a pintar nuestros panes. Vamos a llevar a reposar los panes por aproximadamente 20 minutos. Faltando 10 minutos para completar los 20 minutos vamos a precalentar el horno. Así vamos a ir ganando tiempo. Luego de 20 minutos en el horno así es como han quedado nuestros panes. Miren que dorado y que bonito se ven. Son bastante esponjosos. Por aquí hay uno, bueno este que se me abrió. Deben de tener en cuenta que los hoyos deben de hacerlo bien. Y este al estar pegado con este otro pan cuando lo fue a despegar entonces esta parte de aquí se despegó. Pero miren aquí como se ven estos panes. Preparen esta receta que yo sé que ustedes la van a disfrutar. Aquí ya tenemos listos nuestros deliciosos panecillos de jamón. Luego de 20 minutos en el horno les muestro como quedan nuestros panes. Me gusta más hacerlo de este tamaño porque así evitamos tener que cortar y que cuando estemos cortando los panes pues se vaya a salir lo que es el relleno. Se ve un poquito más dorado de este lado pero el pan no está quemado. Es por eso que les dije de colocar el papel encerado en la bandeja y así va a ayudar a que el calor no le dé de lleno y se vaya a quemar el pan. También va a depender del tipo de horno que ustedes tengan disponible en casa. Este realmente es uno de mis panes favoritos. Lo voy a partir para que ustedes puedan ver como se ve el pan por dentro. Miren que fácil se parte este pan. Debí partirlo con un cuchillo pero observen aquí como se ve este pan por dentro. Ahora vamos a probarlo. Yo disfruto muchísimo de este pan porque este pan tiene la característica de lo dulce de la pasa, lo salado de las aceitunas, del jamón y la tocineta. La verdad es que es una mezcla espectacular. Soy Claribel Pacheco de Claribel Dulces y Postre. Te invito a que sigas disfrutando el contenido de nuestro canal. Te dejaré vinculado dos videos para que puedas disfrutar de dos recetas navideñas que sé que vas a disfrutar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si aún no te has suscrito presiona el botoncito rojo para que estés suscrito a nuestro canal.